Me gusta verte bailar, leer tu piel escrita Me gusta verte observar que te miran, me gusta Me gusta hacerte saber que estás a cargo de todo Tratar de aguantar la mirada, me gusta ¿Y qué te puedo decir que no hayas oído? ¿Cómo puedo tratar de llamar tu atención? Es un hecho que casi no tengo chances, no Tal vez solo me queda disfrutar de la función Me gusta verte cantar, leer tus labios a tu compás Me gustaría hacerte saber que me gusta Adoro tu timidez cuando bajas del escenario Tu costado cabizbajo me gusta Y cómo hacerte saber que tanto me gusta Tu mirada tan clara y tu voz tan profunda Tu canción que me invita, tu boca que me intimida Cómo hacerte saber que tanto me gusta Y en un segundo me voy hasta el living de mi casa Te veo charlando conmigo de cine y de cosas ¿Qué pasa? Y en un segundo despierto y me veo mirándote Recobrando la razón Sabiendo que mi papel sigue siendo el de un espectador O tal vez no Me gusta verte bailar Leer tus labios a tu compás Odio verte marchar pero un poco Me gusta Muchas gracias Gracias Applaus Gracias.